Bueno, yo creo que hay de diversidad, de mucha diversidad de países y sobre todo esos países en sí son de gente que realmente las tenemos en nuestras cocinas y que están encantadas de poder hacer, porque un poco como que les llevamos a su recuerdo, como le llevamos a su cocina, a su sitio de confort, donde ellos también están acostumbrados a hacer. Y no tenemos que olvidar que ellos vienen a un país donde trabajan en una cocina con alimentos distintos, con productos distintos y tienen una capacidad de asentamiento y una capacidad de cambio y de innovación muy importante.